Música Queridísimos amigos y hermanos sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su programa Vivencias de Fe a través de Televida el canal católico de la familia También queremos darte la bienvenida a ti que nos estás viendo No importa la plataforma desde donde estés conectado con nosotros El Señor te bendiga grandemente y esté presente en todo lo que hagas en tu vida Y a propósito de nuestra invitada del día de hoy Quiero decirte que si estás atravesando por una situación difícil Si estás atravesando por un desierto, por un proceso de salud económico El Señor está contigo Y se vale de esa situación para gloriarse Así es que dale gracias a Dios por esa situación que estás pasando Porque así como le pasó a nuestra invitada del día de hoy El Señor puede sacarte de ese abismo Puede utilizar esa situación para llevarle un buen mensaje a todos los que están a tu alrededor Y así le pasó a nuestra invitada de hoy Que a raíz de una trágica situación que hubo en su vida El Señor se apiadó de ella La rescató de ese abismo, de ese fango que quizás ella, en donde ella se encontraba Y hoy es una mujer muy alegre, muy feliz Que irradia esa alegría Y yo puedo dar testimonio de que es una alegría verdadera Porque es una alegría que viene de Dios Tan solo estar cerca de ella, compartir con ella un momento Te sirve a ti para tener muchos aprendizajes Y hoy es nuestra invitada aquí en Vivencias de Fe Si quieres saber de quién estoy hablando Entonces no te pierdas este programa que apenas comienza Bendiciones y bienvenidos Josefina Adames Es la menor de sus hermanos maternos Y la tercera de sus hermanos de padre Hija de los señores Máximo y María Adames Se define como una mujer cristiana servidora de Dios Ya que en su familia el deporte y pasatiempo favorito es trabajar y servir a los demás Por 17 años estuvo casada con Julio Ernesto Pérez Con quien procreó dos hijos Ella es un vivo ejemplo del amor y la misericordia de Dios Pues hizo de su tragedia un ejemplo de vida para quienes la conocen y comparten su vida Sobreviviente de un accidente en el que lamentablemente su esposo perdió la vida Hoy viene a Vivencias de Fe Para contarnos sobre las grandes batallas que ha tenido que librar Siempre refugiada en Dios Y en los profesionales de la salud que la ayudaron A ver la vida desde un lado más positivo Aún en medio de su dolor Hoy ve la vida desde el punto de vista de la gratitud Sus cicatrices le recuerdan el gran amor que Dios le tiene Y la animan a seguir adelante No solo por ella Sino también por sus dos hijos Jean Carlos y Mariel Que son su mayor orgullo Y han sido su mayor apoyo y su razón de vivir Hoy es una mujer de fe Que ha descubierto su propósito en la vida A través del servicio a los demás Es miembro de la Hermandad de Maús Mujeres de su parroquia Y además miembro de la Comunidad Betania Para solteros, viudos y divorciados Recibimos en Vivencias de Fe A Josefina Adames Feliz, feliz me siento yo De recibir en este set A una mujer que Como ya yo les decía Irradia esa alegría Ustedes se van a dar cuenta Cuando ella empiece a hablar Y comience a contarnos Sobre sus vivencias Josefina Adames Bienvenida a Vivencias de Fe Gracias, gracias Blanca Por la invitación Y por tenerme presente Para estos momentos tan significativos Y de tanto testimoniar Claro que sí Para mí es un inmenso placer Tenerla aquí Sobre todo porque yo sé Que a través de su testimonio Mucha gente se va a sentir edificado Va a sentir la presencia de Dios Y quizás alguien se sienta identificado Porque tal vez haya pasado Por alguna situación igual o parecida El Señor tiene un mensaje para ti En el día de hoy A través de la visita de Josefina A este programa Así es que abre tu corazón Presta oído a lo que aquí Se va a compartir durante esta hora Porque no hemos sido nosotras Simplemente somos instrumentos de Dios El trabajo en tu corazón Lo va a hacer Dios Cuénteme Josefina Si le tocara describirse Alguien le preguntara en la calle ¿Quién es Josefina? ¿Cuál sería su respuesta? Josefina es un ser muy especial Que viene desde la Como le digo yo a la gente en la charla Vengo desde la hermana república De Sánchez Samaná Bajo un hogar como tú describías Que nos enseñaron siempre Los caminos de la fe Y trabajar y echar hacia adelante Con mucha visión Siempre con la perspectiva De que debemos ser siempre puente Nunca muro a las adversidades Y hacia los demás Usted se define como una mujer de campo Cuando dice que es una mujer de campo ¿A qué se refiere con eso? A esa costumbre, esa cultura Esa educación que nos dieron Esa formación Que traemos de allá de los pueblos De la provincia Ella es provinciana Si de ahí vengo yo Y de verdad que De criar gallinas De ir al río De tomar los mangos De marotear De encaramar de arriba De cereza y reminearla De contar los mangos De irte a pie A la orilla de la playa Todo el camino Con la confianza Y la seguridad De que todo el mundo Te conocía y te cuidaba ¿Y sigue siendo así todavía? O sea Bueno Yo veo algunas fotografías Por ahí De unos recorridos Que ella realiza Y eso es lo que a ella le gusta Ese cafecito caliente Que se sirve Incluso en jarro De lata Como se dice De metal Mantenerte siempre cerca De tu identidad Y de tu origen Es la esencia misma Tuya Entonces pues Yo me mantengo siempre Tomando fuerza y energía De la fuente De mi pueblo De los pueblos De los campos De la ciudad No olvidar De donde venimos Le gusta hacer turismo interno Ay, ay, ay Esa es mi debilidad Conocer mi país primero Irme a sentar A compartir con una gente Beberme un café Sentarme a la orilla De un río Pararme a comprar Un dulce Que venden en la carretera Comprar un yoniqueque Eso es la esencia Eso es lo que me da vida Y esa formación La recibió de sus padres Claro Mi origen De donde somos Somos de un pueblo De un campo De un pueblo Y esa familiaridad Y ese contacto Con la gente Y ese ir A saludar al vecino El cumplir Y pasarle el bocado De comida El día cumplir El que En Semana Santa Tú tenías que regar Las habicholas Con dulce Y en la cena de Navidad Tenías que llevarle Las cenas Y así viceversa Ese calor Ese mano a mano Con la gente Y en la parte religiosa ¿Cuáles eran las costumbres Que se vivían En su pueblo Que usted recuerda? Bueno, allá en el pueblo De nosotros Pues mi mamá De origen católico Nos acercaba mucho A la iglesia Yo pertenecía Al coro De la iglesia Ah, usted canta Bueno Pero bueno Eso es un talento Oculto Que tiene José Yo no canto bien Pero hago coro Tú ves Usted hace coro Exacto Entonces pues Ahí nos recogían Hacíamos coro Cántaban el coro En la catequesis Hice mi primera comunión Bajo la formación Católica Como te dije Y siempre me mantenía Cerca de la misa De domingo De los niños Había que ir Y siempre haciendo Ese trabajo Dentro de la iglesia Bajo la fe Claro que sí Siempre guiados Por los padres Que nuestros padres Bueno, yo me incluyo En ese grupo Aunque José Pina Y yo no seamos Contemporáneas Pero nuestros padres Siempre preocupados Por la formación Religiosa Por inculcarnos La fe Y que ni se diga De los abuelos De los abuelos Ahí eran como Más mano dura Incluso que los mismos padres Claro Y la relación Con sus hermanos Porque tiene Una familia Bastante grande Sí Entonces ¿Usted se crió Con los dos padres? O ¿Cómo se crió? Porque tiene Con padre y madre separada Exacto Pero con la Relación cercana De que Mi papá No mezclaba Con los hermanos Mi mamá No mezclaba Nosotros Con los hermanos De mis hermanos Esa comunidad Siempre existió Y eso se enlace Todos eran De Samaná De Sánchez Sí De todo el entorno Sánchez Samaná Sánchez Samaná Y Las Terrenas Ay hermosísima zona De nuestro país Para visitar Sí yo tengo hermano Las Terrenas ¿Y cuándo se da El paso Para venir a Santo Domingo? Bueno yo soy Matrícula 7980 Del liceo Secundario De mi pueblo Inmediatamente Mis padres Pues me enfilaron Hacia la ciudad Para que Tuviera la visión De prepararme Como profesional Y me mandaron Ya en el año 80 Aquí a la capital Y ahí me inscribo En la universidad Para hacerme Contadora Que fue lo que estudié En la universidad Autónoma De Santo Domingo No me tocó En esa oportunidad Yo era media cobalde Y no me mandaron Para allá Entonces me tocó La OIEM Dominica Porque en esos años Estaba medio fuerte Las luchas Las huelgas Claro Sí era fuerte Entonces no No quiso ir a la universidad Autónoma Los padres Los padres me mandaron Para la OIEM Entonces se graduó De contabilidad Ahí me graduó De contabilidad Me hago contadora Me voy relacionando Y haciendo El sistema laboral En diferentes empresas Trabajé para dos compañías De seguro Trabajé para un banco De ese momento Y así me fui enlazando En el rol laboral Y lo ejerció también Sí, claro Duré un buen tiempo Bajo La práctica De mi carrera Excelente Y una ¿Cómo conoció A su esposo? Estaba en la universidad No, ya yo era profesional Ya era profesional Trabajaba Y recuerdo que siempre Me vivía relajando Ya tú estás media jamón Yo lo veinti Tú sabes La desesperación Y la presión Los veintisiete Veintiocho años Es una hermosa edad Como que jamona Y estaba Merodeándome Y dándome Vuelta Julio Ernesto Pérez Morales Un joven Oriundo de la Romana Recuerdo que En esa oportunidad Pues éramos Muy buenos amigos Y de esa amistad Y esa confianza Que reinó Entre nosotros Pues él Un buen día Me dice a mí Que Josefina Yo pienso Que tú eres Una candidata Casadera Tú reúnes las condiciones Para que tú Seas mi esposa ¿Le dijo? Sí, así mismo Él me lo dijo Claro Sin filtro Ahí Sin anestesia Entonces Yo lo miré El muchachón No se veía mal Ah O sea que la cautivó Sí, entonces yo estaba Media jamona Ya un poco tarde Y decidí Observarlo Esa tarde Una tarde Me invitó A ver a Roberto Carlos En Chabón Romance por todos lados Muy romántico Él Entonces Yo le dije que sí Que no íbamos a dar La oportunidad De que no íbamos a casar Y pienso que fue La decisión más correcta Porque Julio llenó Todas las expectativas Que como hombre En ese momento Yo tenía Y así fue ¿Y qué tiempo Duraron de noviazgo Antes de casarse? Porque llegó la boda Obviamente No, el noviazgo Duró poco Porque ya nos conocíamos Entonces eso fue Uno de los retos Yo le dije Bueno Si tú me estás enamorando Yo no estoy por estar jugando Yo Me dijo Pues yo me quiero casar Que no se puede perder el tiempo No, yo no estaba No, no estaba en esa Entonces le dijo Pues yo me caso contigo El día que tú quieras Ajá Entonces yo agarré el calendario Dos meses después Le dije tarde Y me dijo Sí, yo me caso Sí Y a los dos meses Armamos boda Y nos casamos Guau, guau Señores Pero miren Hay que tener Buenos pantalones Para aceptar una decisión Así con tan poco tiempo Él estaba enfocado Y yo también Una boda por la iglesia No Hicimos la promesa De que no íbamos a dar tiempo Para casarnos por la iglesia Y duramos Pues ese tiempo Y después sucedió Lo que más adelante te diré Y ya no se pudo hacer Sí Pero ahí Pues me casé con él Procreé dos hijos El primero fue Giancarlo El varón Y luego pues Dios nos premió Con Mariel Y llevaba una vida De lo más Orgada Yo me sentía Muy Muy segura Muy respaldada Yo tenía Pues como pareja Una seguridad de hombre Julio era Te daba Esa paz Que como hombre Como la seguridad Que tú andas buscando Como mujer Lo tenías Señores Hay que aprovechar Esas oportunidades Que Dios te manda Porque eso fue una oportunidad Ya hoy en día Es difícil Encontrar parejas así Hay que buscarlas muy bien Ellos quedan Quedan Sí sabemos que quedan Pero hay que Los hay Así es que Mujeres y hombres Es un mensaje Que hoy Nos está dando Josefina A raíz de su matrimonio Que aunque fue Un noviazgo corto Pero ya se conocían El señor ahí obró Porque dicen por ahí Que cada pan Tiene su queso Entonces era el suyo Así fue Ese era el suyo Bueno Nos vamos a ir A nuestra primera pausa Estamos conociendo El testimonio La vida de fe De Josefina Adames Y hay un mensaje Para ti En este día Con el testimonio De Josefina Así es que no te vayas Que ya regresamos Estamos de regreso En vivencias de fe Y hoy conversamos Con Josefina Adames Una mujer alegre Entregada Servicial Bueno Ella nos está contando Su vida Como ha sido Hasta el día de hoy Nos vamos a enterar De todo lo que Dios Ha hecho en su vida Hablábamos En el segmento anterior De su vida De su vida matrimonial Duraron 17 años De casados Y fueron 17 años De pura Alegría Felicidad O también hubo Sus momentos De encuentros No muy agradables ¿Cómo lo manejaban Ustedes como pareja? El que dice Que tiene una relación Perfecta Hace rato Que te ha hablado mentira Porque todo Tiene un balance Y si tú Con tus hermanos Que naciste Junto con tu mamá Tienes problemas Imagínate Con una pareja Tuvimos nuestros Inconvenientes Pero siempre Reinó el amor Y buscábamos ayuda Mucha orientación Tuvimos pues ayuda De orientaciones De terapia De pareja Pudimos nivelar Las aguas Cuando se desbordaron Y todo volvió A la normalidad Julio era muy De su hogar Era muy buen padre Y apostaba A la relación De un matrimonio Y yo realmente Pues deseaba De corazón Mantener mi matrimonio Creía en el matrimonio Sí, claro que sí Y luchaba por eso Llegaron juntos A vivir La vida religiosa Él iba a la iglesia Tuvieron algún encuentro Con Dios Como pareja Siempre he sido De ir a misa De domingo Motivaba a veces Que él me acompañara Lo que hacíamos Era que Visitábamos una institución Que había cerca Del entorno Donde vivíamos Que era un asilo Y íbamos a visitar El asilo Y aprovechábamos Para quedarnos a misa ¿En qué zona Del país era eso? Ese asilo Está por ahí Cerca del 12 El asilo Que está cerca Del 12 Por ahí Íbamos a visitar Los ancianitos Era una manera De enseñar A nuestros hijos Cómo era Que había que Esparcir el amor Y asistíamos A la misa De ese asilo Y ahí pues Los domingos Hacíamos Hacían vida De iglesia Vida de iglesia Pero no estuvieron En comunidad De pareja No Comunidad De pareja No la teníamos Y cómo fue La llegada De los hijos Ya sabemos Que Giancarlos Fue el primero Lo esperaban Fue algo programado Fue un regalo Del señor Que no estaban esperando Qué cambió En la vida De ustedes Con la llegada De los hijos Giancarlo era El niño Más esperado Estábamos muy Con todas las expectativas Del primero Pero con Giancarlo Se nos dio Una situación Cuando Giancarlo Nació Pasaba una gran prueba Una gran batalla Giancarlo pues Estuvo en el momento Del parto Lo que le dice Que se tomó El líquido Amniótico Y para mí Fue de mucho dolor Tener que dejar A Giancarlo En un hospital Y a mí me dieron La de alta Yo decía Todas las madres Se van con sus hijos Menos yo Y Giancarlo Se quedaron con él Libramos una batalla Muy fuerte Médico y espiritual Porque Giancarlo Todas las noches Era posible que moría Pero oramos tanto Que el señor Nos dio la oportunidad Y superamos Y eso pues Nos afeanzó más Hizo ser una madre Muy cuidadora Muy protectora De Giancarlo Porque me sentía Con la responsabilidad De que no pasara nada Después de ahí Pero libramos la batalla Con mucha fe Mucha oración Y yo ella Giancarlo Es un joven De 30 años Gracias a la Que no sufre de nada Me imagino Que el señor Lo curó Por completo Muchacho muy sano Gracias a Dios Excelente Y cuando llegó Mariel Entonces Y él fue la niña Más esperada Después de 5 años Llegó la reina De la casa La que Llenó todas las expectativas Y puso a su padre De relajo Porque las hembras Son muy cariñosas Y Mariel vino a ser De verdad Que una fuente De agua Muy linda Dentro del hogar No complementaba Siempre El balance La niña Amivada La chiquita Y fue una La ñoñería De la casa La ñoñería La que tenía Uno de Mojiganga Eso cambió Sigue siendo así Más o menos Eso sigue ahí Bueno Y ahora señores Josefina Tenemos que hablar De lo que Realmente pasó En la vida De ustedes Cuando ocurre El accidente ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué momento De sus vidas Estaban ustedes Cuando ocurrió Recorrían El año 2006 Aproximadamente Nosotros Pues llevamos Una vida De lo más normal Los muchachos En el colegio Ya nos habíamos mudado De un sector A otro Un lunes Un jueves Un jueves 14 de diciembre 2006 Mi esposo Estaba de licencia Médica En la casa Por temas De salud Y Decidimos Llevar a los muchachos Al colegio Como él estaba En la casa Pero el día anterior Me había dicho Josefina A mí me gustaría Comer comida De tal sitio El lugar Que a él le gustaba Digo No, pero mañana Vamos al lugar Fuimos Llevamos los niños Al colegio Llevamos ropa deportiva Fuimos al mirador Caminamos Fuimos a la casa Nos vestimos Volvimos Que teníamos cita Donde un dentista Bajamos a una institución A comprar un libro De inglés Para el varón Y Volvemos al colegio A recoger los niños Y cuando decidimos Recogerlos Mi esposo Me dice Vamos a aprovechar Que estaba tan temprano Íbamos parando A buscar la comida En un lugar Que a él le gustaba Nos paramos A buscar la comida Y ya cuando Teníamos la comida En la mano Que nos vamos A montar en el vehículo Que estaba muy cercano El cilindro de gas Del negocio Explotó Y las llamas Y las llamas No alcanzaron Hasta la puerta Yo vi Como la gente Que estaban dentro Del comedor De Pachando Caían quemados Julio y yo Caímos Yo vi Como las llamas Llegaron Hasta un colmado Que había al frente Y Le tocaba Personas Que habían sentado Y Julio me decía Bajo su desesperación Yo tengo mi cara quemada Digo No tanto No tanto Tú no estás quemado Pero el gas Es frío Y cuando te cae En la ropa Tú no lo sientes Ni en el cuerpo Y ya yo tenía Toda la camisa quemada Pero no la sentía Yo me enfoqué Más en Julio Y como yo pude Pasó un taxi En ese momento Yo lo paré Nos montamos Monté otro muchacho Otro señor Que estaba quemado Y nos dirigimos A un centro médico Que estaba muy cerca Del evento Ahí nos recibieron Al mismo instante Que nosotros llegábamos Llegábamos más Éramos muchos Y ahí nos fueron Porque era un lugar Muy concurrido Sí, muy concurrido Había mucha gente Era ahora 11, 30, 12 del día La gente comprando comida Y ahí nos recibieron Nos echaban Suero salicílico Para calmarnos Llegó inmediatamente La prensa Ya tú sabes Un escándalo Todo era muy De emergencia Y En ese momento Decidieron repartirnos A nosotros Nos mandaron A la unidad De quemado De la plaza De la salud Los otros Los mandaban Al morgan Y nos fueron repartiendo En el camino La ambulancia Me dice Uno de los paramédicos Doña hábleme Hábleme Para mantenerme En conversación Para mantenerla activa Y así pues Me llevó Hasta la plaza Allá llegamos Yo me pude Comunicar con mis Familiares Le dije Lo que estaba pasando Y el primero Que se llevan A una habitación Era Julio Porque estaba disponible Yo me quedé Esperando una habitación Eran aproximadamente Las 11 de la noche De ese día Y solo me quedaba Un pantalón Stretch Que yo tenía puesto Y justo en ese momento Cuando me quitaron El pantalón Stretch Toda mi piel Bajó con el pantalón Yo tengo todo el pantalón Pintado en mi cuerpo Todas las manos Me le empezaron A quitar La carne podrida Que ya yo tenía Eso fue un comienzo Para la vida mía Desde ahí empezó Mi transformación Julio y yo Nos despedimos Lo llevaron a la habitación Me dijo Nos vemos Josefina Digo nos vemos Él estaba Consciente Pero estaba Sí, estábamos Consciente totalmente Los dos Él se fue preocupado Porque me dejó Él quería que estuviéramos Juntos en la misma habitación Pero no podíamos A mí me lograron Colocar como a las 12 de la noche En una habitación Y ahí empieza Otra etapa De mi vida Solamente Los que se hayan quemado Pueden entender Lo que a mí me tocó Yo duro 39 días En ese hospital Interna Los que no morimos De quemadura Morimos de depresión Eran curas Insoportablemente Dolorosas Un día Me subían A cirugía Y me limpiaban Ya tú sabes Cuando se me iba La anestesia Y al otro día Me curaban En la cama A pura piel A puro dolor La muerte Siempre se ha dicho Que la muerte O tú Coge un camino O ve una luz O cruza un puente Y por una oportunidad Yo seguí Una luz preciosa Que me llamaba La atención Una luz Bella Y mi cuerpo Flotaba Y esa luz Me llamaba Y yo la seguía En ese momento Una enfermera Que se llama Andrea Me llamó Y me preguntó Josefina Josefina ¿Qué te pasa? Y yo le dije Acabo de estar Yo vi algo Blanca Que me abrió Los brazos Al final del túnel Pero yo no le vi El rostro Si vi una sombra Que me abrió Los brazos Me estaba recibiendo Una silueta humana Una silueta humana Y volví Pero la muerte No se quedó tranquila Y decidió A los pocos días Llevarse a Julio Él estaba en peores condiciones Que usted Sí, él hizo Me dice a mis familiares Que él no estaba Tan quemado como yo Pero parece que La misma situación médica Por el cual Él estaba de licencia Eso afloró Y Otras complicaciones Detonó en la salud Y Julio murió Pero los médicos Decidieron Mis familiares No decirme Que Julio había muerto Porque iban a librar La batalla conmigo Para ver si me liberaban Sí Y aquí estoy yo Contándote la historia Fue una batalla Difícil Julio murió Se lo llevaron Y le enterraron En la romana De donde él es original La muerte al final ¿Por qué? ¿Qué fue lo que la provocó? ¿Las quemaduras? Sí ¿O las complicaciones? Las complicaciones Junto con la quemadura Tú sabes que los hombres A veces no tienen Tanta paciencia Y cuando a mí Supe que Julio murió Yo dije No, Julio No tuvo paciencia Esto es Hay que ser muy fuerte Para aguantarlo Hay que ser muy fuerte Y sobre todo Agarrarse de Muy fuerte también De las manos De papá Dios Para soportar Cualquier situación Que se esté atravesando Tenemos que hacer Una nueva pausa Josefina Y a ustedes Les invitamos A que se queden Con nosotros Porque el testimonio De Josefina Apenas comienza Luego de esto El Señor Obró grandemente En su vida Y hoy Ella es La persona La mujer Que es Porque Dios Nunca la ha dejado sola Ya regresamos Gracias por permanecer Con nosotros Estamos de vuelta En vivencias de fe A través de Televida El canal católico De la familia Y quiero enviar Un abrazo Bien grandote A toda la gente Que nos sigue Desde sus casitas Yo sé que hay muchas Doñitas De esas que nos aman Y que nos quieren Que siempre están Conectadas con nosotros Nos envían saludos A los presentadores A los productores De los programas Muchísimas gracias Por llevarnos En sus corazones Sigan orando Sigan orando Tanto por vivencias De fe Como por los demás Programas Que aquí se realizan Ustedes saben Que somos El canal católico De la familia El canal que utiliza Dios para hacer Llegar su mensaje Entonces necesitamos De sus oraciones Así como también De aquellas personas Que contribuyen Económicamente Con esta obra Dios les retribuya Ese aporte Que hacen cada mes O de acuerdo A como ustedes pueden Bendiciones para todos Seguimos Hoy compartiendo El testimonio Fuerte Y edificante A la vez De Josefina Adames Quien perdió A su esposo A raíz De un accidente En el que Lamentablemente Ellos se encontraron A lo mejor No era El lugar Ni el momento Pero ocurrió Y ellos estaban En ese lugar Y lamentablemente Sufrieron Quemaduras muy fuertes En su cuerpo Y lamentablemente Julio perdió La batalla Es probable Que él haya Como usted nos decía Anteriormente Que se haya entregado Que haya perdido La paciencia Y se haya entregado Y por eso Haya perdido La batalla No creo Los designios De Dios Son perfectos Dios tenía escrito En la historia De vida de Julio Que el 30 de diciembre Julio moría Eso no es Que antes Ni después Ni que llegó No, no Los designios Eran eso Y los propósitos Uno hace planes Y Dios tiene propósitos Julio estuvo Cuando estuvo En cama Bajo el efecto De la quemadura Me dijeron Mis familiares Que él aceptó Mucho de Dios Que prometía Que si salía de cama Pues íbamos a estar Más unidos Bajo la palabra de Dios Que íbamos a asistir A la iglesia Pero los designios De Dios Son perfectos Nos contaba Fuera del aire Que se escribían cartas Y se comunicaban A través de cartas Si, Julio Regularmente Pues me mandaba Cartas con las enfermeras Que ellas me leían Al pie de la cama Igual yo le iba Diciendo a ella Porque las manos No me servían Y ellas iban Escribiendo Y le llevaban Él me decía En una de las cartas Que yo recuerdo Me decía Josefina Este Nos vamos a levantar Yo sé que tú eres Una mujer fuerte Nos vamos a levantar De aquí Nos vamos a ir juntos Y yo le respondía Para atrás Que sí Que eso iba a ser así Cuando empezaron A desaparecer Las cartas Que ya no me llegaban Yo pregunté Que pasaba Que no me llegaban Cartas de Julio Entonces ahí me dijeron Que Julio estaba En cuidado intensivo Y que no podía escribir Y yo le creí Le creyó Pero ella Julio Estaba muerto Lo habían enterrado En la romana Y no le habían dicho Nada todavía Para no empeorar Su situación Los médicos decidieron Pues no darme la noticia Y hacer lo posible Por salvarme Tuvimos ese tiempo Librando de esa batalla Yo decía Que cuando nos fuéramos De ahí los dos Recuerdo que le dije A una hermana ¿Por qué tú no te hablas Con el club que tú perteneces Para que te presten muletas Para Yo cuando me vaya de alta Venir con muletas A ver a Julio En intensivo Y Nada Era otra historia La que estaba manejándose ¿Cuándo le dicen Los médicos O sus familiares Que Julio ya partió? El médico de cabecera Mío Entraba todas las noches A verme Y una noche Que no recuerdo Porque uno perdió La noción del tiempo Me dijo Se sentó Josefina Con él Ya no cuente Con él Ya no cuentes Y yo me quedé mirándolo Y le dije Julio es un hombre fuerte Y donde quiera que él está Él se va a levantar De esa cama Y Julio y yo Nos vamos a ir junto de aquí Y Julio y yo Vamos a pararnos Y Julio y yo Vamos a hacer la vida Y yo le fui diciendo Todas esas cosas Al médico O sea Lo que él me dijo Yo no me lo creí Después fue que yo lo entendí Él se dio cuenta Que yo no acepté Lo que él me decía Y me quedé así Luego El día 35 De mi internamiento Un primo muy cercano mío Y Tita Una persona Muy allegada a la familia Entran Y me dicen Mi primo me remontó A un accidente Que tuvo en España ¿Tú te acuerdas Cuando yo me accidenté Lo difícil que fue? Y me fue envolviendo Y en eso me dijo Es que Julio murió Tu esposo murió La fue llevando Poco a poco Me indujo Sí Julio murió Y yo lo miré Y le dije ¿Dónde lo enterraron? ¿Dónde está Julio? Me dijo En la romana Y miré a Tita Y le pregunté ¿Y la niña? ¿Cómo cogió eso? Me dijo Tú sabes que Mariel es fuerte ¿Qué edad tenían los niños? Mariel tenía 10 Y Giancarlo tenía 15 Tú sabes que Mariel es fuerte Ella está manejada Entonces ahí fue que yo dije Caramba Julio no No aguantó No soportó Y esto es duro Esto es fuerte Esto no lo aguanta Todo el mundo Ahí fue que yo Dije Pues me prepararon Y yo sentí Que tomé una fuerza Diferente Como especie De empoderarte Yo dije Ya esos muchachos No tienen el papá Ahora solo me tienen Yo tengo que pararme De aquí Y ahora yo me quiero Ir para mi casa Porque mis muchachos Están sin el padre Pero sin yo poder Si ya tú sabes A mí había que pararme Pero cogí fuerza Y entendí Que mi compromiso Era fuerte Ahorita tenía que levantarme Entonces el día 35 El día 37 Me llevaron los hijos Yo nunca los había visto O sea tenía más de un mes Sin ver a sus hijos Sí Entonces me llevaron los niños Después que me dieron la noticia Porque ya había que prepararme Y llegaron mis dos muchachos Que los tenían vestidos Con ropa especial Y yo con una sábana Que tenía arriba Con todo mi cuerpo quemado Porque tuve un pollo al carbón Eso era yo Yo tengo el 90% De mi cuerpo quemado Que ropa me podían poner Si yo estaba quemada entera Y cuando mis dos muchachos entraron Yo me quité la sábana Y le dije Mire mi cuerpo está quemado Su mamá está quemada Y perdimos a su papá Pero de ahora en adelante Nosotras Nosotros no vamos a querer más Y esto vamos a hacer lo posible Por dejarlo atrás Nosotros vamos a querernos Ese fue el mensaje Que le di a mis dos hijos Delante de mí Ellos me miraban Un poco asustados Imagínate Cuando habían visto A su mamá desfigurada Lloraron No ellos no lloraron Mis hijos son muy fuertes Si han llorado Pues lo han hecho Dos muchachitos muy fuertes Yo tengo Pero el día 39 Me dieron la de alta Y me mandan a mi casa Con la firme convicción De que yo me podía levantar A ver si yo me podía levantar Me mandaron con un catete guindado Para ponerme suero Y me mandaron a mi casa Yo llegué a mi casa blanca Que me cargaban como una niña Porque yo no tenía Estabilidad en las piernas Le bajé como 50 O 60 libras menos Y me llevaron a la casa A un vegetal Pero yo tenía la esperanza Del amor Que me profesaba la gente Que se preocupó por mí De que yo me iba a levantar Y con mis dos manos quemadas Que yo volvía a ser niña Me daban la comida en la boca Me bañaban Me ponían la ropa Si se me cerraba una puerta Yo no la podía abrir Y así me fui a la casa Todo el cariño de mi gente Sus familiares De mi excelente familia ¿Qué papel jugó su familia? Mi familia fue vital y primordial Mi familia entendió que yo era una vela Y había que rodearme Para que esa luz no se apagara Yo tengo una excelente familia Gracias a Dios Se hicieron cargo de los niños No, no Mis hijos No les faltó de nada En el colegio de mis hijos Donde yo estudiaba Hubo padres que se hicieron cargo De los libros Y del uniforme de mis hijos Yo tenía un tío Que me llevaba una compra Otro tío Me pagaba la luz y el teléfono Otro familiar Me cubría Toda la cura Que yo tenía que hacerme Llegué a mi casa Había que reconstruirme Porque mis manos no servían Y me llevaron al hospital Para reconstruirme Y me operaron las manos Yo tengo siete cirugías reconstructivas Cinco en las manos Y dos en mi rostro Que para En su rostro no se le nota nada Absolutamente nada El tiempo se encargó Y allí en el hospital Donde me reconstruyeron No solo me reconstruyeron físicamente Sino por dentro Porque viví Experiencia sanadora ¿Renegó de Dios En algún momento? ¿Le reclamó? ¿Le preguntó ¿Por qué a mí? Dijo No vuelvo a orar No vuelvo a ser de Dios Claro que sí ¿Por qué permitió Que me pasara esto a mí? Sí, yo pregunté ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Pero nada Estaba escrito en la historia De mi vida Que para yo ser renovado Del ser que soy yo Y tuve que pasar La prueba de fuego Pasar por el fuego Por el fuego Me tallaron Me reconstruyeron Duré mucho tiempo Yendo a un hospital Ahí aprendí Que yo creía Que yo vivía En una burbuja El hospital me aterrizó Entendí que había gente Que no tenía medicina Que no tenía cura Que no tenía pasaje Que no tenía desayuno Y ahí yo lo aprendí Que no importa La tarjeta de crédito Que tú tengas El carro del año El palo de gol En el hospital Yo aprendí Que todos Somos iguales Y eso me aterrizó Viví la experiencia Tuve el dulce privilegio De que un ángel cirujano Me reconstruyó las manos Estuve Yendo y viniendo Al hospital Los vecinos me llevaban Me dieron la de alta Fui reconstruyendo Y así empecé Pues Una nueva vida Una nueva vida Acercándome a Dios Que me hablaba Y de eso vamos a hablar Precisamente En nuestro próximo segmento Porque tenemos que hacer Una nueva pausa Hoy Josefina Es una mujer nueva Una mujer renovada Que solamente tiene Esto como un recuerdo De algo que ya pasó Pero que el Señor Se encargó De De utilizarlo A su favor Así que vamos a hablar En el próximo segmento De todo lo que Josefina está involucrada Y con Y con Con esas acciones Está cambiando vidas Así que ustedes No se pierdan Este último tramo Que nos queda del programa Ya regresamos De vuelta en Vivencias de Fe Hoy conversamos con Josefina Adames Quien es una mujer Que sirve al Señor Que ha utilizado Un proceso difícil De su vida Para también Transformar Otras vidas Y hoy Luego de haber vivido La pérdida De su esposo Y de quemaduras En su cuerpo Casi en su totalidad Ella está utilizando Esto como herramienta Para transformar Otras vidas Es de Maús Y también Tiene una comunidad Que ayuda a personas Que han pasado Por un divorcio Que son viudas O que son solteros Y esta comunidad Se llama Betania Así que en este segmento Vamos a hablar De todo eso Entonces cuéntenos Josefina Cómo usted se recuperó Cómo se insertó De nuevo en la sociedad Ya con su cuerpo Restablecido Restaurado Sus manos también Entonces Cómo fue la vida Después de este De este proceso Entendí Que Ese encuentro Que yo tuve con Dios Y la segunda oportunidad Que el Señor me dio Era porque quería Una Josefina renovada Y una de las palabras Cuando tú estás En esos momentos Así de crisis Falta de discernimiento Y mucho miedo Todas las palabras Que suenan Son para ti Y una de las que yo Abordé Y tomé para mí Es la segunda de Timoteo En la palabra Segunda de Timoteo Primer capítulo En el 7 Dice Porque Dios no No nos dio Un espíritu de timidez Sino un espíritu De fortaleza Amor Y buen juicio Y yo enganché Ahí Blanca Esa fue su palabra De guerra Aquí hay que tener Buen juicio Entonces me centré Enfocándome En mi fe Miré solo a Dios Me arrodillé A sus pies Y tomé Todo mi tiempo Para el Señor Yo dije Si yo me refugio En el Señor También recibí Ayuda psicológica Porque el Señor Instrumenta Profesionales Que te ayudan Claro Vivir un proceso Así Tan difícil Que maduras En su cuerpo Casi en su totalidad La pérdida De su esposo Dos niños A quien sacar adelante Requería Un acompañamiento Profesional Y decidí No quedarme sola Sino buscar ayuda Empecé Supe de un retiro Que se llama Comunidad Betania Para divorciado y viudo Yo loca Por salir de la casa Estaba junta con la gente Fui y lo hice Quedé enamorada Como al año De ese retiro Que hice Y me quedé En el grupo Trabajando Hoy ya eso Hace algunos Trece o doce años Que trabajo Para ese grupo Donde somos Divorciados y viudas Y donde se transforman Personas Después de ese Duro proceso De separación Y nosotras Las viudas también Pero además De ser tocada Para trabajar En esa comunidad Hace unos años Seis o siete años Tocó a mi parroquia Santa Rosa de Lima El Ministerio Renovador De EMAUS EMAUS para mí Llegó en un momento Donde Me ayudó A los conocimientos De organización Un ministerio Sumamente organizado En un momento Pues pertenecía A la coordinación Y en dos años Que trabajé Para la coordinación De EMAUS Te digo que crecí 20 Porque aprendí bastante Entonces desde ahí Trabajo fuertemente Bajo esos dos ministerios Y a través de esos ministerios Entonces Ella transforma vidas Comparte su testimonio Y ayuda a otras personas También A entregarse Al servicio Al Señor Hay una charla Que yo llevo Con frecuencia A diferentes parroquias Sitios que me llaman Se llama Cuando la llama Abre la puerta del amor Donde yo narro Parte de todo Mi testimonio Como el Señor Como el Señor Me utilizó Las herramientas Los aprendizajes Que tuve Y como Disfruto lo que tengo Pero sigo buscando Lo que quiero Esto quiere decir Que Josefina Asiste Donde la invitan Donde la llaman A compartir Su testimonio A través de charlas Como cuantas charlas Aproximadamente Tiene usted Tengo aproximadamente Como 5 o 6 preparadas A raíz de su testimonio Y de su vida Y de lo que Dios Ha hecho en su vida Trabajamos el perdón Hablamos de un día a la vez Como tu puedes vivir La vida Justamente en este momento En tiempo real Aquí y ahora Bajo 7 pasos Que tenemos Y el Señor Pues a veces me llaman De parroquia Mira Háblame del perdón Me siento La preparo Y el Señor Me ha permitido Abrir los labios Y el me lo llena Claro que si Así es que ya ustedes saben A los líderes A los dirigentes De las parroquias Aquí está Josefina Que es un instrumento Del Señor Y que a ella le encanta Que la inviten Ustedes le pagan Con café Que con ese ya La invitan a su parroquia Y ella encantada Va a compartir Estas charlas Yo pude participar De una de sus charlas Un paso a la vez Y la verdad es que El aprendizaje es grande Porque es un aprendizaje Que no viene de libros Sino de lo que ya Ella vivió Y de lo que ella Está viviendo Actualmente Es una mujer alegre Que le gusta Coger carretera Tiene un grupo Cuéntenos de ese grupo De los rututeros A veces la gente Se preguntarán Bueno y de que ella vive Entonces pues Yo he desarrollado Yo estoy haciendo En esta etapa De mi vida Lo que me gusta Yo digo Yo no trabajo Yo estoy haciendo Lo que me gusta Porque nos dedicamos Dos socias mías Y yo Raisa y Ana A hacer lo que se llama Vivito y Rututeando Son viajes de turismo interno Viajes con propósito Y sentido Para ese público Que ya está pues Con el nido vacío Que ya está pensionado En la casa Que cree que ya No hay camino Que salir De aquellos que se quedan En la casa Contando los mosaicos Entonces nosotros Nos los llevamos A pasear el país Visitamos museos Sitios culturales Artesanales Y tenemos pues Una comunidad muy linda Pueden seguirnos en Instagram Que está Vivito y Rututeando Vivitos y Rututeando Así que sigan a Josefina En esta cuenta Yo la sigo Y espero en Dios Que me dé la oportunidad De irme un día De Rututeo Con ella también Y con el grupo Porque la verdad Es que las fotos Son espectaculares Y se ve Que hay una hermandad Que disfruta mucho Y además Se conoce nuestro país Así que sigan Esa cuenta Vivitos y Rututeando Y también Hay esta Para también Que se comuniquen Con Josefina Para la invitación A las parroquias Josefina Me gustaría Que comparta con nosotros El aprendizaje De todo esto ¿Cuál entiende usted Que ha sido El mensaje Que Dios le tenía Guardado Con estas vivencias? El Señor Me estaba llamando Hace mucho Para que viniera A trabajarle Me transformó A través del fuego Porque él no quería Aquella Josefina Él quería esta Que me ha entregado En cuerpo y alma Y con mucha gratitud Y mucho agradecimiento Diariamente Yo me levanto De rodillas A darle gracias a Dios Tú dirás Irónico Te quemaste Bueno Fue lo que me tocó Claro Mi transformación Vino del fuego Yo doy gracias Por eso Hay gente A quien le toca Un accidente de tránsito Que le toca Un ACV Y que pierden los brazos Como una vez Yo vi en un sitio Que yo estaba perdiendo Los brazos Yo tengo las mías Yo me quemé Pero que de vida Estoy yo Hay esperanza Vivita Y Rututeando Está ella Para que sepa No nos queda Más que agradecer A Josefina El tiempo que ha compartido Con nosotros Aquí de hecho Tenemos Los polochés Insignia De sus comunidades De Maús Y de Betania Hacerle la invitación A todas las mujeres Es una comunidad Solo de mujeres O también hay hombres No puede Si es mixta Hombres y mujeres Que estén en proceso De separación O una viudez En Comunidad Betania Trabajamos Exactamente Tienen aquí la oportunidad De trabajarse Desde dentro Y de descubrir El mensaje Que Dios tiene Para ustedes A través de este Se hace un retiro Y luego quedan En Comunidad En donde se van Trabajando Diferentes temas Es la Comunidad Betania Que también tiene Sus redes Si Nos pueden seguir También en Instagram Comunidad Betania RD Ahora en octubre 28, 29 y 30 Tendremos un retiro Aquí en Santo Domingo Hacemos dos Dos en la capital Y uno en el Cibao En la vega Nos toca en octubre Ahí está la invitación Ustedes Busquen el propósito De su vida A lo mejor Dios quiere Que usted participe De alguna de estas actividades Que nos está invitando Josefina Y allí usted puede Descubrir su propósito O a lo mejor El Señor quería Que usted viera El testimonio De Josefina Para que entonces Le encuentre El propósito A su vida No sabemos Por qué situación Estás pasando En este momento Lo que sí sabemos Es que Dios Puede utilizar Esa situación Para transformar Tu vida Así como lo hizo Con Josefina La relación Con sus hijos Después de esta De este proceso Sé que son Su orgullo Hubo un momento Blanca Que yo pensé Que mis hijos Al yo estar tan Desfigurada Y fea Yo dije Bueno Mis hijos No van a querer Salir conmigo Mis hijos Me exhibían Me exhiben todavía Como su mejor trofeo Ellos fueron Mi inspiración Ellos han sido Mi Yo he sido Su tabla de salvación Y hemos hecho Un equipo muy lindo Han sido Pues mi razón De seguir adelante Y eso Eso es lo más Hermoso Que puede Vivir una madre Que pasó Por un proceso Difícil Y que sus hijos Siempre han estado Ahí Josefina Muchísimas gracias Deseamos que el Señor La siga bendiciendo Muchísimo Vamos a orar También por Josefina Para que El Señor Siga transformando Su vida Para que la siga Utilizando como Instrumento Para cambiarnos A nosotros Que estamos Bien Porque no Pasamos por el proceso Que ya pasó Y nos quejamos Tanto a veces Tanto que nos quejamos De las cosas Que no tenemos De lo que queremos Lograr Y no hemos logrado Y Josefina Aún cuando ve Sus cicatrices Es un recuerdo De lo que pasó Pero sigue siendo Una mujer feliz Y una mujer entregada Así es que vamos A encomendar al Señor A Josefina A su familia A sus hijos Y todos sus proyectos Para que el Señor La siga bendiciendo La siga llenando Con su amor De su alegría Esa alegría Que ella irradia Y que vive repartiendo En todos los lugares Que llega Y que sigamos Nosotros aprendiendo De ella A vivir Un día A la vez Bendiciones a todos Ya ustedes saben Nos encontramos La próxima semana En una nueva entrega De vivencias de fe